África Monja Taba nangaba kufle ye wawa Shiri nangaya buwa kisi ngayo Bibi nangala nishikona frasa Shiri nangaya buwa kisi ngayo Taba nangaya buwa kisi ngayo Kisi mwa! Kisi mwa! Ha! 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 So Sa Ba Thika Kayena Sashen ents Na Tolu Ba Thika Yabatu Mbogo Taha Bedarbe o hermitia buwa kisi ngayo angroa kisha Sala Chela, chela, chela... Chala, chala, yo, 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 yo Chala machuay, chala machuay na lydusu Chala machuay, chala machuay na lydusu Lelilele, lelilele Kisu moi Kisu moi ¡Aye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!